1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hacen la segunda vez de la tercera para que no suene el hueco entre la tercera y la primera que queda faltando la segunda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 en el ultimo golpe en el ultimo golpe en el ultimo golpe eso es todo va 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 8 1, 2, 8 1, 2, 8 1, 2, 8 1, 2, 8 Se fue 1, 2, 8 1, 2, 8 Negra con puntillo Negra con puntillo Negra con puntillo No, 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 no No, no, no Solamente llamado Riva Solamente llamado Riva Pero sabes lo que pone sin alido La gaseosa Ya me quedo con eso La gaseosa Otra vez con Lalo Lo mismo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo mismo Lo mismo Lo mismo Con el live lari vele 1, 2, 8 1, 2, 8 Háganos sin el Solamente Aquí lleva el tiempo Y en el llamador el contratiempo Porque si no vas a estar ahí Oh, aquí tiene la parte de la hora Solamente Eso es El man está ensorado Enseguida la cosa Está como en el rey Está como en el rey Es que Lo bautizamos en el rey Es que Es que ¿Usted por qué hace palabura? Por el patrón con el que está iniciando Porque Tu, 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 tu Tu, tu, tu No, que se maraca Tu, tu, tu Tu Dejele un espacio Si 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 Válido Válido Porque ellos van a tener el ritmo Entonces va el zorro. Vamos, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3. ¡Gracias! Y no te cuesta tu persona Y no te cuesta tu persona Es de tan solo quien se puede conmigo Mi corazón feliz Más cerca de mí 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 ¡Vamos! 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 Si nos acordamos de una vez y no se nos olvida, mejor porque no hay que repasar. ¿Sabes que no se nos olvida por el nombre? Exacto, eso es una forma muy fácil de uno acordar las cosas. Entonces, esto es Sabanales con Petronica. No, pero hay que meterle más apoyo. La verdad es que... Los que vos haces es que van con la melodía. La idea es que lo hagan al menos vos y vos. Por él los hacía de primera vez. Es completo. Acá es que le vamos cortando, le vamos sumando. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Hay otro Rafa. ¿Dijo que la estela? La estela. ¿Tono? Ay, ay, ay. No, no, yo la estela no me la sé, me voy a fijar. ¿Cuáles te quedan conmigo? Sí, estoy apoyándolo porque está ahí, pero... Y nosotros también tenemos que... ¡Pájalo! 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 No solo, no tan tan solo porque es que, los solos por estos son estos. Pero si de pronto aprendemos a, a... Pero si de pronto aprendemos a... Ais... ¡Pájalo! 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 no yo creo que también ya tenemos muchos temas con cortes empecemos uno que no tenga que no tenga la mitad o en otro lado que tal si este tema lo empezamos con otra cosa lo que pasa es que con otra cosa como que una intro una intro ya se hay bien no 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 venga que si lo hacemos una parte y lo podemos entrar a una parte con el coro y entramos eso esta pensando yo algo asi pero solo la voz y palmas de instrumentos hay que todo me entiende hay que todo me salga hay que todo me entiende hay que todo me entiende hay que todo me entiende eso es todo eso es todo gracias 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 y casi por tu falla subimos el final pero no, ya con la melodía